Música 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 Y es una toca bonita, una toca bonita, una toca bonita, así se pase a la mano y te lo metes y contento Juegos y mentiras, una toca bonita, una toca bonita, una toca bonita, Cuando no vence su amigo, no se muestra conmigo Entre primeros temas que no vengo a la red, no vengo a la red, no vengo a la red No vengo a la red, no vengo a la red, no vengo a la red De la red y tan fuese una para la pala No vengo a la red, no vengo a la red No vengo a la red, no vengo a la red, no vengo a la red No vengo a la red, no vengo a la red 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 La maluca de cabajo es sobre el constituyente Por eso yo esquivar, también que hay una puerta que está En los altos los espaldan en el mar La alienta de muy escasa en el Samuel Staden Nuevos tiempos, nueva acera, nueva acera, nueva regla, tete y escuela La alienta de muy escasa, que vivimos en mi casa, saliendo más a la guardia La gente de la desvelada se pase con la franja, le puse un ferramenta El margen de muy escasa, que vivimos en mi casa, saliendo más a la guardia El peido de muy escasa, que vivimos en mi casa La malaилась de muy escasa, que vivimos en mi casa, saliendo más a la guardia Y la puerta de muy escasa, que vivimos en el mar La quiere decir que vivimos en mi casa, que vivimos en mi casa Este es otro corredor pa'l muchacho de la O'Hava Este es otro corredor pa'l muchacho de la O'Hava Este es otro corredor pa'l muchacho de la O'Hava Este es otro corredor pa'l muchacho de la O'Hava Este es otro corredor pa'l muchacho de la O'Hava Este es otro corredor pa'l muchacho de la O'Hava Este es otro corredor pa'l muchacho de la O'Hava Este es otro corredor pa'l muchacho de la O'Hava ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!